Hola, ¿os cuentan a veces que cuando dormís parecéis un oso en hibernación? Seguro que sí, ¿a que sí? Pues bien, de eso vamos a hablar en la charla de hoy. Vamos a hablar sobre los ronquidos. Vamos a ver qué causas tienen. Pilar nos cuenta que cuando duerme, a veces, ronca y en casa se ríen un poco de ella. Entonces quiere evitar estos ronquidos, quiere ver qué puede hacer. Pues bien, Pilar, tú y vosotros, quedaros a ver el vídeo porque vamos a ver las causas de estos ronquidos. Y vamos a ver qué se puede hacer, porque se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver que hay ronquidos que tienen poca importancia y vamos a ver también que hay casos graves. Lo vamos a ver todo. Quedaros hasta el final del vídeo porque va a ser muy útil y va a ser divertido. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, lo primero que vamos a ver es por qué ocurren estos ronquidos. Porque todos alguna vez en la vida hemos roncado. Pero la mayoría de las veces no tienen importancia. Pero bueno, eso lo veremos después. Vamos a ver por qué ocurren esos ronquidos. Evidentemente, cuando dormimos, toda la musculatura se relaja. Toda la musculatura del cuerpo, incluso en la zona de la garganta, en toda esta zona, también se relaja la musculatura. Se relaja esta musculatura de todas las vías por donde tiene que pasar el aire. Entonces el ronquido lo que es, está provocado por una obstrucción del aire al pasar por estas vías. Como la musculatura se ha relajado, estas vías se estrechan. Y al estrecharse, se produce este ruido, que es este ronquido. Que no es simplemente nada más que una dificultad por el paso del aire. Dependiendo de que esta dificultad sea mayor o menor, el ronquido será más fuerte o menos fuerte, más grave o menos grave. ¿Cuáles son estas zonas, estos espacios? Puede ser, por ejemplo, la lengua, dependiendo de la posición en la que durmamos, si dormimos boca arriba, pues la lengua tiende a caer un poquito hacia atrás. Y entonces provoca una cierta obstrucción. El velo del paladar, en la zona de la úvula, también tiende a caer. Y entonces obstruye un poco las vías. Entonces, es un conjunto de obstrucciones que a veces no tienen mucha importancia, pero otras veces sí que la pueden tener. Incluso también en casos de vegetaciones o en casos de amigdalitis, que suelen ser en niños. Pues bien, en esos casos habría que tratar estos problemas para evitar estos ronquidos. Bien, ahora vamos a enumerar las causas y después veremos qué posibles tratamientos podemos hacer. Todas estas causas se agravan mucho con la edad. Pero bueno, vamos a ver paso a paso algunas de las causas. Una de las causas que pueden provocar estos ronquidos es una cierta debilidad en la zona de la garganta. Esta debilidad hace que esta relajación muscular que ocurre cuando durmamos, obstruya más estas vías. Luego, más tarde, después, os diré algún tipo de ejercicio que podemos hacer para que esta obstrucción sea menor. Y alguna cosa también que podemos tomar. También puede haber otra causa, que puede ser un desplazamiento de la mandíbula hacia atrás. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir por tensión, a veces, por tensión en el cuello, por estrés. Puede hacer que esta mandíbula caiga hacia atrás. Y esto hace que se obstruyan estas vías más. También puede ser que haya algún problema mandibular. Para esto hay que revisarlo y después os diré qué se puede hacer. Hay que ir al dentista y después os diré qué tratamientos hay. Evidentemente, otra de las causas puede ser una obstrucción nasal. Las obstrucciones nasales pueden tener diferentes causas y se pueden hacer tratamientos que luego veremos. Otra de las causas que nos pueden provocar ronquidos es la posición al dormir. Si la posición al dormir es boca arriba, existe más posibilidad de que todas estas vías se obstruyan. Entonces podemos dormir boca abajo o de un lado o de otro lado. Esto hace que las vías estén más libres y sea más difícil que se produzca este ronquido. Que podamos respirar mejor y el sueño será mucho más reparador. Evidentemente, una de las causas que provoca esta obstrucción más importantes es el sobrepeso. Muy importante bajar de peso. Os voy a dejar aquí el enlace del vídeo de ayuno intermitente para que le echéis un vistazo y podáis intentar bajar este peso. Que realmente es fácil y vais a mejorar mucho en salud. Aparte de que evitaréis estos ronquidos. Otra de las causas, el alcohol y el tabaco. El alcohol y el tabaco, sobre todo, tomarlo o fumar antes de acostarnos puede provocar que aumenten este tipo de ronquidos. La relajación que se produce es mayor y la obstrucción que se produce es mayor. Así que evitar alcohol y tabaco antes de acostarse. Otra de las causas, ¿cuál puede ser? Pues, que son una de las causas más graves, es la apnea del sueño. La apnea del sueño no es más que una dificultad al respirar cuando dormimos. Se produce tal relajación que las vías se obstruyen tanto que se producen pausas de respiración. Estas pausas suelen ocurrir cada más o menos 10 segundos, pero hay veces que son más prolongadas. En estos casos lo que hay que hacer son tratamientos médicos. Hay que revisar ese sueño y hay que ver esas pausas. Si tenéis algún familiar que sufre de apnea del sueño o sospecháis que sufre de apnea del sueño, lo que tenéis que hacer es ver esas pausas entre respiraciones. Respira, hace un ronquido y se corta la respiración durante unos segundos. Hay que ver esos segundos, hay que ver si son muy prolongados. Después de esos 10 segundos, más o menos, se produce un ronquido fuerte porque se recupera esa respiración. Bien, en estos casos lo que hay que hacer es tratarlo. Bueno, se trata con un aparato que se llama CEPAP y este aparato lo que hace es meter aire a presión para abrir esas vías. Hay veces que no hay más remedio que utilizar estos sistemas. Pero bueno, en este caso lo que hay que hacer, si sospecháis de algún caso de estos o habéis medido estas pausas, ir al médico para que lo revise y se ponga esa persona en tratamiento. Evidentemente, otra de las causas que ocurre, y ocurre más en niños, puede ser por una amigdalitis, estén demasiado grandes las amígdalas y provoquen esa obstrucción. Y también por la inflamación en adenoides, las famosas vegetaciones. En estos casos, evidentemente, hay que tratar estas enfermedades para que se solucione el problema. Bien, ahora vamos a ver qué tratamientos se pueden hacer, qué cosas se pueden hacer para intentar evitar estos ronquidos, qué es lo que nos interesa. Evidentemente, en el caso de las amigdalitis y las vegetaciones, hay que tratar estos problemas. Hay veces que no hay más remedio que operar, pero se tratan estos problemas y se solucionan. Estas causas suelen ser más en niños. La primera causa que dijimos es una relajación en la garganta, una obstrucción en la garganta. ¿Qué podemos hacer en estos casos? También una vibración en el velo del paladar. Para la vibración del velo del paladar, lo que podemos hacer es, existen en el mercado una serie de sprays, que lo que hace es, al darnos el spray, lo que hace es evitar esa vibración del paladar. En ciertos casos puede ser muy útil, pero en este caso que hemos dicho de este problema en la garganta, esta obstrucción en la garganta, lo que podemos hacer es algún tipo de ejercicio para abrir más esas vías. Os voy a enseñar un ejercicio que puede ser muy útil para abrir esas vías. Lo podéis practicar varias veces al día y conseguiréis abrir esas vías. Bien, ponemos una mano detrás en la nuca, para no forzar, al hacer ejercicio no forzar demasiado, ¿vale? Y la otra mano en la frente, ¿vale? Entonces, empujamos con esta mano hacia atrás la cabeza y vamos abriendo la boca. Bien, es un ejercicio muy sencillo, parece una tontería, pero lo que conseguimos es, al estirar esta zona de aquí, conseguimos abrir esas vías. Si lo practicáis muchas veces, podéis conseguir abrir algo a esas vías y solucionar algunos de los problemas que tenéis. Otra de las causas que dijimos era que había un desplazamiento mandibular hacia atrás que a veces puede estar provocado por el estrés. Un estrés fuerte hace que se contraiga toda esta zona y la mandíbula se desplace hacia atrás. Es evidente que este desplazamiento hacia atrás de la mandíbula, incluso lo que dijimos de la lengua hacia atrás, que obstruye todo este conjunto de obstrucciones, provocan ronquidos fuertes. Evidentemente, podemos solucionarlo cambiando de posición. Bien, otra de las soluciones, os voy a decir otro tipo de ejercicio, que es muy sencillo. Cogéis la mandíbula y la desplazáis para adelante. Y luego, una vez que está desplazada hacia adelante, hacéis con las manos, forzáis un poquito el movimiento hacia un lado y hacia otro. Bien, la mandíbula desplazada hacia adelante y movéis la mandíbula para un lado y para otro. Si existe un problema, si existe un problema de contracción muscular que hace que la mandíbula se eche atrás y está provocado muchas veces por estrés, este movimiento os costará mucho. Entonces, de hacerlo muchas veces, podéis conseguir relajar un poco de la zona y abrir las vías y evitar estos ronquidos. Bien, otra cosa que se puede hacer por el tema del desplazamiento mandibular hacia atrás es ir al dentista porque existen dispositivos de avance mandibular. Son simplemente células que se ponen arriba y abajo y lo que hacen es desplazar esta mandíbula hacia adelante y abrir vías. Esto, en casos graves, que ocurren, ya no solo es por estrés esta retracción mandibular, sino porque a veces existen problemas en la mandíbula que están demasiado desplazadas hacia atrás. En estos casos, este tipo de células, este tipo de tratamientos pueden ser muy útiles para abrir todas estas vías. Entonces, en este caso, habría que visitar al dentista. Bien, otra de las causas que dijimos es una obstrucción nasal. ¿Qué se puede hacer? Primero, hay que ver qué tipo de obstrucciones. Porque puede ser una obstrucción por una desviación del tabique. En ese caso, habría que ir al médico y habría que arreglar esa obstrucción. Habría que operar y arreglar esa obstrucción. Pero muchas de las veces se puede solucionar. A veces, simplemente sequedad. Entonces, lo que podemos hacer es, antes de dormir, hidratar la zona. Hay sprays, hay agua a presión, hay cosas en el mercado que podemos echarnos para hidratar esa nariz. Bien, pero también existen en el mercado una serie de tiras que lo que hacen, no solo las pegamos en la nariz, y lo que hacen es abrir las vías y evitar esa obstrucción nasal. Bien, otra causa que dijimos es la posición al dormir. Es muy importante la posición al dormir. Lo que debemos evitar es dormir boca arriba. Al dormir boca arriba, lo que vamos a conseguir es que esa lengua, como toda la musculatura está relajada, esa lengua caiga hacia atrás. Entonces, al caer la lengua hacia atrás, va a obstruir las vías. Pero también, el velo del paladar, la úvula, también toda esa zona cae hacia atrás. Entonces, la caída de la lengua y la caída del velo del paladar obstruye mucho las vías. Esa posición es muy mala porque cierra las vías y provoca ronquidos. Entonces, lo que debemos hacer es dormir boca abajo, que a veces puede ser un poco incómodo, pero lo ideal es dormir para un lado o para otro lado. Con eso conseguimos que la lengua no caiga hacia atrás, no caiga el velo del paladar y las vías estén mucho más abiertas. Habréis comprobado, seguramente vosotros, que durmiendo de un lado o durmiendo de otro lado, habréis comprobado que se ronca menos, incluso no se ronca. ¿Los casos de la apnea del sueño? Los casos de la apnea del sueño es, si sospechamos de algún familiar, es muy importante observarle cuando duerme. Observar esas pausas, esas pausas en las respiraciones. Se corta la respiración y se corta, más o menos, suele ser unos 10 segundos, pero hay casos que pueden ser más tiempo. Entonces, debemos de observar. Y si sospechamos un caso de estos, hay que ir al médico. Entonces, hay veces que no hay más remedio que ponerle un aparato que se llama CEPAP, que no es más que una mascarilla, un aparato con una mascarilla, que lo que hace es introducir aire a presión. Esto consigue abrir las vías y evitar estas pausas. Estas pausas en las respiraciones que a veces podrían ser peligrosas. Evidentemente, otra de las causas es el sobrepeso. El sobrepeso es malo para la salud. Lo sabemos y debemos mantener nuestro peso en unos márgenes ideales. Bien, pero para estos casos, el sobrepeso, y sobre todo si estamos durmiendo boca arriba, lo que hace es obstruir las vías mucho. De hecho, la mayoría de los casos de apnea del sueño son de personas con sobrepeso. Así que lo que hay que hacer es todo lo posible para bajar ese peso. Evidentemente, otra de las causas es el alcohol y el tabaco. Evitar totalmente tomar alcohol y tabaco antes de acostarnos. Esto va a hacer que toda esta musculatura se vaya a relajar más y va a hacer que haya más obstrucciones y respiremos peor. Y de hecho, el sueño con ronquidos fuertes y obstrucciones fuertes, el sueño no es reparador. Nos levantamos muy cansados. Bien, ¿qué más podemos hacer en todos estos casos? Ya hemos visto que se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué más podemos hacer? Si tenemos una dieta equilibrada, vamos a conseguir evitar ese sobrepeso y vamos a conseguir evitar muchas de las causas que provocan ese ronquido. Así que, súper importante, dieta equilibrada. También es muy importante las pastillas que tomamos, los inductores del sueño. Ciertos inductores del sueño, y estoy hablando de fármacos y también estoy hablando de sustancias naturales. Entonces, no debemos tomar todas estas cosas, todas estas sustancias por nuestra cuenta. Deberíamos consultar, consultar al médico, consultar al farmacéutico. Pero estoy hablando también incluso de sustancias naturales. Ciertas cosas, ciertos inductores del sueño, nos pueden provocar ronquidos. Pueden provocar que se relaje mucho la zona y haya más obstrucciones de vías. Hay veces que podemos usarlos, pero hay veces que exageramos en la dosis. Aumentamos mucho la dosis y provocamos estos problemas. Así que, nunca tomarlo por vuestra cuenta. Siempre consultar. Si tenéis alguna duda, a mí me podéis consultar, me lo ponéis en comentarios y yo contestaré a todo el mundo. Bien, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? La conclusión que sacamos de todo esto es que los ronquidos se provocan por obstrucción de las vías. Porque toda la musculatura se relaja. Pueden ser por muchas causas, ya las hemos visto. Puede ser nasal, puede ser del paladar. Hay mil causas. Y hay que tratar cada causa por separado. Pero además podemos hacer muchas cosas. Podemos bajar nuestro peso y eso va a hacer que ronquemos menos porque las vías van a estar menos obstruidas. Podemos no tomar alcohol y tabaco antes de acostarnos, muy importante, para roncar menos. Tenemos que tener una dieta equilibrada. Debemos de vigilar a nuestros familiares por si existe un caso de apnea del sueño. Debemos vigilar esa pausa entre respiraciones, muy importante. Tenemos que tener cuidado con los inductores del sueño que tomamos. Todas esas pastillas, aunque sean naturales, debemos de consultar al médico o al farmacéutico porque pueden ser nuestra causa de los ronquidos. Hemos dicho algún tipo de ejercicio que podemos hacer, tanto para abrir las vías de garganta como para abrir las vías de la mandíbula. También hemos dicho que en ciertos casos hay que ir al dentista para ver nuestras vías en la mandíbula si existen algún tipo de problemas. En definitiva, lo que tenemos que hacer es analizar todas las causas y poner solución porque hay soluciones. Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita porque os van a llegar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Y sería muy interesante que compartáis en vuestras redes sociales todos estos vídeos para que más gente pueda beneficiarse de todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme y ¡adiós!